Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? Aquí Cristian, aquí estamos y bienvenidos al capítulo número 35 de Hollow Knight. Bien, estamos en boca sucia, recordad, capítulo anterior nos habíamos centrado en localizar los amuletos que nos faltan, que nos faltaban, básicamente habíamos localizado el útero brillante, la forma de un y concentración profunda. Y también estuvimos haciendo, desbloqueando el extra del señor Zeta, viendo las localizaciones del señor Zeta, que por cierto siempre hay con el, me parece que es con el hongo, con esporas, me parece, y creo que era el hongo de esporas simplemente. No sé si era también este, el blason del defensor, pero creo que no, creo que era solamente este. Con lo cual, hoy lo que nos toca es, bueno, también estuvimos viendo, por cierto, al señor Oruka, que se había comido a todas las oruguitas el cabrón, la madre que lo trajo, gente. En fin, vamos a continuar, voy a dejar esta build, pero no os preocupéis que ahora nos toca la DLC, el DLC de la compañía Green y nos vamos a, probaremos estos, ¿vale? Probamos estos amuletos, no os preocupéis que los veremos. Dicho esto, vamos al lío, gente, vamos al lío. Ah, por cierto, espérate, espérate, que podía mejorar, quieto, quieto, quieto. A ver, un segundo. ¿Cuál era el de fuerza? A ver, vamos a quitarnos esto y vamos a ir con esto, ¿vale? Me habíais dicho que podía mejorar, eh... a ver... ¡Hombre! ¿Sabes? No, en verdad, me has dejado sin nada. ¿O esperabas echar un vistazo a mi montaña de geo? Pues ahora es mía y la he ganado honestamente. Este cabrón, donde quiera que estéis, lo que sea que estéis haciendo, espero que estéis cuidando de vosotros mismos. ¿A quién se refiere este? Pues imagino que alguien de su familia, alguien querido. ¿Tú me dices algo? ¿Puede suele ser algo de repente? Vale, sí, ese soy yo. Ese soy yo. El zote sigue aquí, a lo suyo. Aquí tenemos a Corny, sigue durmiendo el cabrón, la madre que lo trajo. ¡Pasa nada! No pasa nada, buscas más un ministro, ya has comprado tanto, tal, 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 tal. Sin duda, Cornyfer se alegraría, tal, tal. Vale, bueno, esto ya lo habíamos visto y tenemos a Zote contando aquí su película. Tercer precepto, no desperdicies un buen descanso. ¡Eh, un momento! Cuarto precepto, la lucha y la aventura hacen mella en cualquier cuerpo. Al descansar, tu cuerpo se fortalece y se repara. Cuando más descanses, más fuerte te vuelves. Cuarto precepto, ¡uy, espérate! Olvida tu pasado. El pasado es doloroso y pensar en él solo trae miseria. Piensa en algo diferente, como el futuro o algo de comida. A ver... Quinto precepto, ¡hostia! La fuerza se combate con fuerza. Tu oponente es fuerte, no importa. Superas su fuerza con más fuerza y pronto lo derrotarás. Sexto precepto, elige tu propio destino. Nuestros antecesores nos enseñaron que nuestro destino está escrito antes de nuestro nacimiento. No estoy de acuerdo. ¡Eh, Zote! Séptimo precepto, no llores a los muertos. Al morir, las cosas mejoran o empeoran. No podemos saberlo con certeza, así que llorar es un gesto inútil. Incluso celebrarlo lo es. ¡Eh, Zote, tío! Octavo precepto, viaja solo. No puedes confiar en nadie. Nadie será leal siempre, así que nadie debe ser tu compañero. Noveno precepto, mantén limpio tu hogar. Tu hogar es donde cobijas tu posesión más valiosa, tú mismo, por lo que debes mantenerla limpia y ordenada. ¡Joder, el Zote! Décimo precepto, mantén tu hoja afilada. Yo siempre me aseguro de que termina vidas, que esté siempre afilado. Así es mucho más fácil cortar cosas. Un décimo precepto, las madres siempre te traicionarán. Este precepto se explica por sí mismo. ¿Cuántos preceptos hay? Duodécimo precepto, mantén seca tu capa. Si se moja, sécala lo antes posible. Vestir capas mojadas es desagradable y te puede enfermar. Décimo tercer precepto, nunca tengas miedo. El miedo solo te bloquea. Enfrentarse a los propios miedos puede ser un esfuerzo enorme, así que es mejor no temer a nada en primer lugar. Décimo cuarto precepto, respeta tus superiores. Si alguien te supera en fuerza, intelecto o ambos, debes mostrarle tus respetos. No le ignores o te irás o te rías de él. Décimo quinto precepto, ¿cuántos preceptos tiene? Este un enemigo, un mandoble. Solo debes usar un golpe para derrotar a un enemigo. Más de uno es un desperdicio. Además, al contar los mandobles que has asestado, en la batalla sabrás cuántos enemigos has derrotado. Décimo sexto precepto, no dudes. Una vez que hayas tomado una decisión, acátala y no mires atrás. Conseguirás mucho más así. Décimo séptimo precepto, cree en tu fuerza. Otros podrán dudar de ti, pero hay alguien en quien siempre podrás confiar. Tú mismo, asegúrate de creer en tu fuerza y nunca flaquearás. Décimo octavo precepto, busca la verdad en la oscuridad. Este precepto también se explica solo. Décimo noveno precepto, si lo intentas, consíguelo. Si vas a intentar algo, asegúrate de lograrlo. Si no lo logras, habrás fracasado. Evita el fracaso a toda costa. Hostia, zote, tío. Décimo precepto, que tus palabras solo reflejen la verdad. Al hablar con alguien, lo cortés y eficiente es hablar sinceramente. Pero no olvides que hablar sinceramente te hará ganar muchos enemigos. Tendrás que vivir con eso. Sin duda, zote. Hazte que fino es. Décimo primer precepto, sé consciente de lo que te rodea. No camines con la mirada fija en el suelo. Has de andar sin bajar la mirada para asegurarte de que nada te pilla por sorpresa. ¿Cuántos preceptos tenemos, gente? Vigésimo segundo precepto, abandona el nido. Tan pronto pude, abandoné mi lugar de nacimiento y me labré mi propio camino en el mundo. No remolones en el nido. Allí no podrás encontrar nada. Vigésimo tercer precepto, identifica los puntos débiles de tus enemigos. Cada enemigo al que te enfrentes tendrá un punto débil, como una grieta en su caraza o estar dormindo. No, debes estar constantemente alerta y escrutando a tu enemigo para detectar su debilidad. Vigésimo cuarto precepto, ataca el punto débil de tu enemigo. Cuando hayas identificado el punto débil de tu enemigo, según el precepto anterior, atácalo. Así le destruirás inmediatamente. Vigésimo quinto precepto, protege tu propio punto débil. Percátate de que tu enemigo intentará identificar tu punto débil, así que debes protegerlo. La mejor protección, no tengas un punto débil, para empezar. Esa es buena. Vigésimo sexto precepto, no te fíes de tu reflejo. Cuando te asomes a ciertas superficies reflectantes, quizás veas una copia de tu propia cara. La cara imitará tus movimientos y será parecida a la tuya, pero no creo que se pueda confiar en ella. Estas cosas... Hay algunas cosas, gente... A mí lo de irse de casa, en cuanto puedas... El reflejo soy yo, supuestamente, o alguien como yo. Recordad que nosotros hemos visto también bastantes como nosotros, parecidos. Es más, el Hollow Knight es como nosotros, pero a lo grande, como evolucionado. Como que su cuerpo está completo, por así decir. Nosotros somos pequeñines, igual que Zote. Y luego también otra cosa que ha dicho, de los primeros preceptos. No confíes en tu madre o algo así. Y abandono a la casa. Curioso, Zote. Vigésimo séptimo precepto. Come tanto como puedas. Cuando comas, come tanto como puedas. Te dará energía adicional y así podrás comer con menos frecuencia. Vigésimo octavo precepto. No te asomes a la oscuridad. Si te asomas a la oscuridad y pasas mucho tiempo sin ver nada, tu mente empezará a deambular por recuerdos antiguos. Tal como dice el cuarto precepto. Hay que evitar los recuerdos. Vigésimo noveno precepto. Desarrolla tu sentido de la orientación. Es fácil perderse. Creo que nos está contando un poquitito de su vida o de lo que él siente o de lo que ha vivido o cosas de esas. Y aparte nos está dando como consejos para deambular por el mapa, básicamente. Es fácil perderse al viajar por cavernas tortuosas y laberínticas. Tener un buen sentido de la orientación es como tener un mapa mágico dentro de tu cabeza. Muy útil. Nos está dando consejos de todo. El zote. Trigésimo precepto. No aceptes nunca una promesa. Rechaza las promesas de los demás. Siempre se rompen. Evita especialmente las promesas de amor o matrimonio. Trigésimo primer precepto. Las enfermedades viven en la suciedad. ¿Te enfermarás? Si pasas demasiado tiempo en lugares sucios. Si te alojas en casa de alguien, exige la mayor limpieza a tu anfitrión. Trigésimo segundo precepto. Los nombres tienen poder. Los nombres tienen poder y darle nombre a algo es otorgarle poder. Yo mismo llamé a mi guijón termina vidas. No me copies el nombre. Invéntate el tuyo. Trigésimo tercer precepto. Joder, gente. ¿Cuántos hay? A ver si me voy a tirar todo el episodio leyendo. Bueno, será los preceptos de zote. El capítulo, en caso de... No muestres ningún respeto al enemigo. Ser galante con tu enemigo no es una virtud. Si alguien se te opone, no se merece ni respeto, ni amabilidad, ni piedad. Dios zote. Trigésimo cuarto precepto. No comas justo antes de dormir. Esto puede causarte molestias en indigestión. Es sentido común. Bueno, eso para dormir la siesta no suele pasar. Trigésimo quinto precepto. Arriba es arriba, abajo es abajo. Si te caes en la oscuridad es fácil perder la orientación y olvidarse de hacia dónde está arriba. Bueno, en mi caso no. Recuerda este precepto. Más que nada porque tengo que darle para arriba. O sea, no tiene más. Pero os imagináis... A mí me ha pasado el soñar gente... Es que es una movida, ¿eh? Que estás en medio del océano, que caes al océano. ¿Vale? Como que apareces en el océano de noche, de noche, a oscuras y te hundes. Y luego no sabes para dónde ir, tío. Es una locura eso, ¿eh? O sea, eso es una ansiedad, pero brutal, tío. Trigésimo sexto precepto. Las carcasas de huevos son frágiles. De nuevo, este precepto se explica por sí mismo. ¿Por qué dicen algunos de estos... El huevo, imagino que se refiere al huevo que contiene... ¿O dónde está el Hollow Knight, el huevo negro? No lo sé. Trigésimo sexto precepto. Toma prestado, pero no prestes. Coño, coño. Si prestas algo y te lo devuelven, no ganas nada. Si tomas algo prestado y no lo devuelves, lo ganas todo. Vaya ninja, el zote. Trigésimo octavo precepto. Cuidado con la fuerza misteriosa. Una fuerza misteriosa nos empuja hacia abajo desde arriba. Si pasas demasiado tiempo en el aire, la fuerza te aplastará contra el suelo y lo destruirá. Cuidado, gravedad se llama. En mi mundo. Bueno, pero no sé si se refiere exactamente a eso. Trigésimo noveno precepto. Come rápido y bebe despacio. Tu cuerpo es delicado y tienes que alimentarlo con meticulosidad. La comida tiene que entrar lo más rápido posible, pero los fluidos tienen que entrar más despacio. Cuadragésimo precepto. No obedezcas ninguna ley salvo la tuya. Las leyes hechas por otros podrán causarte molestias o ser una carga. Que sus deseos sean la única ley. Cuadragésimo primer precepto. Aprende a detectar mentiras. Cuando otros hablan, a menudo mienten. Examina sus palabras e interrógales hasta que revelen sus engaños. Dios. Cuadragésimo segundo precepto. Gastajeo cuando lo tengas. Algunos se aferran a su geo y hasta se lo llevan a la tumba cuando mueren. Nos está dando un poquitín. Nos está dando como lecciones de la vida real, ¿no? También es mejor gastarlo cuando puedas y disfrutas de las distintas cosas que ofrece la vida. Cuadragésimo tercer precepto. No perdones nunca. Si alguien como un hermano tuyo te pide perdón, niegaselo siempre. Ese hermano o quien sea no se lo merece. Porque no debería tener que pedirte perdón, ¿no? Se refiere un hermano, por así decir. Pero bueno, puede pasar otras cosas que no sé. Cuadragésimo cuarto precepto. Ahí es profundizar lo que digo. No puedes respirar agua. El agua es refrescante, pero si intentas respirarla te llevarás una sorpresa. Buena esa. Cuadragésimo quinto precepto. Una cosa no es otra cosa. Esto debería ser obvio, pero he discutido con algunos que dicen que una cosa que claramente es eso y no otra cosa. En realidad es una cosa diferente cuando no lo es. Permanece alerta. Te he pillado, te he pillado. Cuadragésimo sexto precepto. El mundo es más pequeño de lo que crees. Cuando eres joven, tiendes a pensar que el mundo es vasto, enorme, gigantesco. Totalmente cierto, gente. Totalmente cierto, ¿eh? Es normal. Por desgracia, es mucho más pequeño que eso. Ahora que he viajado por todas las tierras, puedo decirlo. Cuadragésimo sexto... Séptimo, perdón, precepto. Hazte tu propia arma. Solo tú sabes con precisión lo que necesitas de tu arma. Yo me fabriqué mi termina vidas de maderarmazón cuando era joven. Nunca me ha fallado, ni yo a ella. Bueno, solo dudo, zote. Cuadragésimo octavo precepto. Ten cuidado con el fuego. El fuego es un tipo de espíritu caliente que baila sin cuidado. Puede calentarse e iluminar tu camino, pero también te chamustará la coraza si te acercas mucho. Nice. Cuadragésimo noveno precepto y seguimos. Ay, Dios mío, ¿cuánto estaremos aquí? Sí, el capítulo de los preceptos. Las estatuas no tienen propósito, no las honres. Nadie me ha desculpido nunca ni a mí ni a ti. ¿Por qué deberíamos hacerles caso? Quincuagésimo precepto. No te detengas en los misterios. Algunas cosas en este mundo se nos aparecen como puzles o enigmas. Si no se hace evidente e inmediatamente significado tras algo, no pierdas tiempo pensando en ello. Sigue adelante. Bueno, coño, jote. No me seas loco. Quincuagésimo primer precepto. Nada es inofensivo. Cualquier cosa en este mundo te hará daño. Si tienes la oportunidad. Amigos, enemigos, monstruos, caminos accidentados. Sospecha de todos. Quincuagésimo segundo precepto. Ten cuidado con los celos paternos. Los padres creen que porque nos crearon tenemos que servirles y nunca superar sus capacidades. Si quieres forjarte tu propio camino, tienes que destruir a tu padre o abandonarle. ¿Esto qué? O sea, este no quiere ni a su madre ni a su padre ni nada, ¿no? O sea, Zote. Yo creo que Zote ha tenido una vida de mierda, sinceramente. Por eso es como es, gente. Por eso es como es. Se siente inferior. Y el tío quiere... Por eso es como es, yo creo, ¿no? Hay gente así en la vida real, gente. Yo lo digo porque yo conozco varios casos que cuando les ha faltado ambiente familiar o algo así no sé, no tienen una personalidad, entre comillas, bueno, normal no podría decir porque tampoco que es normal, ¿no? Pero como que siempre intentan estar por encima de, ¿no? Como que se sienten inferiores y ellos quieren, pues, pues eso, siempre estar por encima de uno o mintiendo o demás cosillas. Y es el caso de Zote, gente. No robes... Vale, quinto, ojésimo, tercer precepto. No robes los deseos de los demás. Todas las criaturas mantienen sus deseos encerrados dentro de sí mismos. Si consigues entrever los deseos de otro, resiste el instinto de hacer los tuyos. No te dará felicidad. Quinto, ojésimo, cuarto, precepto. Si guardas algo bajo llave, conserva la llave. Nada debería permanecer encerrado para siempre, así que consérvala tus llaves. Con el tiempo volverás a abrir... Volverás y abrirás aquello que guardaste. No es mala esa, no es mala, la verdad. Quinto, quinto, precepto. No te inclines ante nadie. Hay seres en el mundo que imponen su voluntad a otros. Afirman poseer su comida, sus tierras... O sea, tu comida, tus tierras, tu cuerpo y hasta tus pensamientos. No han hecho nada para ganarse estas cosas. Nunca te inclines ante ellos y asegúrate de desobedecer sus órdenes. Zotín, zotín. Quincuajésimo, sexto, precepto. No suenes. Los sueños son cosas peligrosas. Ideas extrañas que no son tuyas y que pueden colarse en tu mente. Pero si te resistes, te invadirán la enfermedad. Mejor no soñar en absoluto como yo. Quincuajésimo, sexto, precepto. Obedece todos los preceptos. Y lo que es más importante, tienes que memorizar todos estos preceptos y obedecerlos sin falta, incluido este. ¿De verdad has escuchado todo lo que he dicho? Lo he escuchado, correcto. Empecemos de nuevo y repitamos los 57 preceptos de zote. Gana siempre tus batallas. Empezamos por el cuarto, ¿no? Nunca dejes que se rían de ti. Los necios se ríen de todo, incluso de sus superiores. Pero cuidado. La risa no es inofensiva. La risa se extiende como una enfermedad y pronto todos se reirán de ti. Necesitas atacar la raíz de este júbilo perverso rápidamente para evitar que se extienda totalmente, tío. Esto, claro, lo leímos en su momento, pero leí un poco y me piré. Y no sé por qué no me... No lo sé, tío. No desperdicies un buen descanso. La lucha y la aventura hacen mella en cualquier cuerpo. Pa, pa, pa. Y este se refería antes al cuarto... Olvida tu pasado. Cuando se refería al cuarto precepto. El pasado es doloroso y pensar en él solo trae miseria. Piensa en algo diferente, como el futuro o algo de comida. Hostia zote, tío. Bueno, gente, hemos estado 15-20 minutos con zote leyendo sus preceptos. Muy bien, eh. Muy bien. Ha estado curioso, tío. Ha estado curioso. Vale, pues aquí este tío... Ese amuleto es muy bello. La cosa más preciada, pequeñín, adorable. Me dejas verlo, tienes que enseñármelo. Dar el amuleto. Hombre, me habíais dicho que en una tienda había alguien que me lo mejoraba y tal. Se lo voy a dar. No. Ah, me lo ha quitado. Me lo ha quitado, gente. ¿En serio? Bueno, he de suponer que me lo dará, ¿no? ¿No me lo va a dar? En serio, gente. Hostia, pues estamos en la mierda, eh. Si no me lo da. Pero bueno. No pasa nada. Pero me ha quitado el de fuerza, eh. No sé qué deciros. Espero que no tenga que utilizarlo, sinceramente. Madre mía, tío. Vaya robo en toda la cara, tío. Aquí va a estar aquí el que me mejora los amuletos. Es este. Ah, habla con el maestro. Cuando la llama arde brillantemente dentro de la mente de uno, la familia pone atención a través de las tierras y el tiempo. No sé, tío. Me han robado en toda la cara. Empezamos el DLC. Así que eras tú el que nos ha llamado. Un placer, amigo mío. Un placer. Soy Grimm, maestro de esta compañía. La linterna se ha encendido y tu invocación ha sido escuchada. Un buen escenario has escogido. Este reino, fertilizado por gusano y raíz. Tierra perfecta sobre la que nuestro ritual tendría lugar. Tendrá lugar. Y tu amigo mío, tu papel está lejos de acabar. Cuando la linterna brilló, tu rol fue elegido. Nuestro contrato, escrito en fuego escarlata. Ansiosos estamos de verte comenzar, pero antes un poco de iluminación es necesaria. Hostia. A través de estas tierras mi familia se divide, recogiendo esa esencia peculiar de mí. Raza. La llama en sueños. Busca a los míos. Toma su llama y devuélvemela. Juntos lograremos maravillas. Pero no te apures, pequeño. Para esta tarea no viajarás solo. Mi chico te guiará hasta la llama y recogerá en sí mismo esa esencia ardiente. Como tú, el chico tiene un rol en esta tarea. Solo con el de tu lado, la llama y los míos se rebelarán ante ti. ¿Qué cojones? Yo lo que quiero es mi amuleto. Me cago en todo. Mi amuleto, loco. Tú. Me va a dar el amuleto mejorado, ¿no? Puede ser. Son 15.000 geo. ¿Hola? Te las voy a pagar. O sea, estamos aquí para ver qué pasa. O sea, es lo que hay. Toma, toma. 15.000. Dime. Lo acaba de cagar la cabrona. Fuerza es rompible. Madre, chaval. Bueno, los otros no los puedo. Mira, el de codicia. Este amuleto es frágil. Encontrar más geo al derrotar enemigos. Estos, a ver, los tendría que mejorar. Este no lo voy a poder mejorar siquiera, ¿no? Yo creo. Y el de corazón frágil aumenta la salud del portador con lo que puede recibir más daño. Hostias. Bueno, me vale con el de fuerza de momento, ¿eh? No quiero más. Hostias. Gente. Sinceramente. Ahora con esto cambia el asunto. Voy a pegar mucho más. A ver, vamos a cambiar la build. Me voy a quitar esto. Me voy a quitar esto. Me voy a quitar esto. Atrapa almas. Vamos a ponernos full daño. Y largo aguijón. Vamos a ir así. Perfecto. Hombre. Hombre. Vale. La llama que... ¿Dónde era la llama? Míralo. Míralo. ¿Cuántas muescas? Dime que son pocas, por favor. Dos. Pues voy a quitar el largo aguijón, claro. No. A ver. Llevado por aquellos que forman parte del ritual de la compañía de Grim. El portador debe buscar los Grimarios y recolectar sus llamas. Las llamas que no se han... Vale, son tres llamas, parece ser. Ah, aparecen en el mapa. Perfecto. Lo he puesto, ¿no? Mira, 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 mira. Hostias. Vale, bueno, tenemos aquí una. Que podemos ir rápidamente. Luego nos bajaríamos ahí. Y luego nos iríamos a esta, que también podemos ir bastante rápido. No hay problema. Vamos bastante bien. Bueno. Eso es. Perfecto. Adiós, Zote. Zotín. Tenemos que ir a por las llamitas del amigo, tío. Sí, señor. Venga. A ver un momento. Bueno, es aquí. Aquí tenemos una. ¡Hombre! Mira cómo se aleja el cabrón. ¿Lo habéis visto? Con mi movimiento. Mira, mira, mira. Lo estáis viendo. ¿Cómo le doy? Eres un cerdo, lo sabes. ¿Salud, dice? ¿Salud, dice? Bueno. Mierda. ¿Qué está pasando? Que me mata el cabrón. Vale. Quieto, quieto. Tengo que esperar a que me ataque el cabrón. Vale, llama consumida. Tenemos una. Perfecto. Entonces, lo suyo sería ir... A ver. Vamos a llamar al este y vamos a ir a la otra llama. Que la tenemos en Ciudad de Lágrimas, correcto. La tenemos al lado. Almacenes de la ciudad, correcto. Almacenes de la ciudad y luego nos vamos a Sendero Verde, creo que era. O Jardines de la Reina. A pillar el otro. Venga. Y de ahí ya podremos entrar. Qué cabrones son, tío. Mira dónde me dejan el combate. Voy a venir para aquí. Coño. Hijo de su madre. Bueno, espabila, loco. Vale. Cuando él dispara... Vale, vale, vale. Te metí. Te metí. Perfecto. Vamos a pillar aquí un poco de esto. Vale. Pues entonces... Nos vamos a... Sí, desde Sendero Verde. Sí, tenemos que ir desde Sendero Verde. Aquí tenemos el combate seguro. Aquí está. ¡Hola! ¡Hola! ¡Salud! Hijo de tu... No me lo esperaba. Pensaba que me iba a disparar, no sé por qué. Vale, llama consumida. Perfecto, ¿no? ¿Ahora qué? Vale, tenemos que volver simplemente, ¿no? ¡Vámonos! Está bien, ¿no? Podemos entrar ahora y ya estaría. ¿O qué? ¿Sí? ¡Ajá! Perfecto. Puedo sentirlo, el calor de la llama que has recogido. Un acto inaugural magistral, el aire hierve de emoción. Querido niño, lo has hecho también, deja que tu fuego arda más brillante. ¡Dios! Precioso, sí. Pero el baile continúa. Sigue cazando esa dispersa esencia escarlata. Cuando el chico se llene con la llama una vez más, vuelve al escenario y la actuación comenzará. O sea, que tengo que ir más, tío. En serio. La madre que te parió. La madre que te parió, tío. Vale, tenemos uno aquí a mano izquierda. Este es otro. Hmm, pillín. Hmm, pillín. Oye, ahí te he dado, loco. Llama consumida. Vale, tenemos que ir a tierras del reposo. Vámonos. Mira, ¿eh? Para proteger el receptáculo, los soñadores duermen. Monomon, la maestra en sus archivos, rodeada de niebla. Esta era la... La... La maestra de... De cómo se llamaba... Ay, este de la máscara, tío. El... Carri... ¿Cómo se llamaba, tío? Este de la máscara, ¿qué? Bueno, el que nos dio la máscara para... Para sacarla de los archivos. Qué guapo. Luria en el vigilante, en su torre, observando la oscuridad. O sea, la ciudad, perdón. Hmm... Y Gerra, la bestia, en su herida entre la profunda oscuridad más allá del reino. Qué guapo, tío. Vámonos. Aquí era el boss. Vale, nos vamos para abajo. Y lo tenemos aquí, ¿no? A ver, güey. Mmm... Pillastre. Pillastre. Vale, dos galletas. Una, dos. Uy, casi le doy la otra. Perfecto. Vale. Muy bien. Siguiente. Que la tenemos justo aquí abajo. Tenemos que ir... Mira, podemos ir desde Estación del Rey. Perd... Perd... Bueno. Vale, ok. Buenísima. Aquí es donde caen... Y siguen cayendo la peña de... Del Coliseo, tío. Te di. Te di. Ay, amigo, que te di. No. Venga, otro. Te lo comiste. Vale. Míralo como baja, ¿eh? ¿Lo habéis visto? No lo quiero ni pensar. Vámonos. Llama consumida. Hostia, gente. Menos mal que no me robaron el amuleto, ¿eh? Menos mal que no... Pensé que me lo había robado. Digo, me cago en todo, ¿eh? Pero he tenido que pagar 15.000. Vámonos. Hola. Maravilloso, maravilloso. Mi familia está aquí y la hora ha llegado. Está perfecto. Dios. Es un vampiro, tío. Este fuego ardiente lleva bien la promesa del ritual. Baila conmigo, amigo mío. La multitud espera. Enséñales que eres capaz de llevar a cabo el rol de protagonista. Ah, ¿que me tengo que pegar con él? Dos. Dos. Tres. Vale. Oh, vale, 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 vale. Hostia, esto. Uh, eso no lo esquivo, ¿eh? Tío. Sí, sí, me da igual. Te voy a reventar. Así puedo. No, no voy a poder. Sí. 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 Vale. Vale. Vale, ahí me, ahí me, bueno. ¿Qué está haciendo? Vale. Bueno, pues, eh... Oh, no, tío. Tengo que llamar otra vez. La madre que los pario. Hay que sentarse... Nos quitamos esto, gente. Y me pongo el largo aguijón, por ejemplo. O incluso... A ver. Puedo ver esto, ¿no? Y ya está. Vamos a echarle un vistazo a esta. A ver. A ver cómo funciona. Ahora de tres cae otra vez, ¿eh? Con lo de la fuerza. Vale. ¿Por qué? ¡Eh! ¿Pero serás cerdo, tío? Pero... ¡Hostias! Vale, ahí... Igual tengo que poner el de velocidad, ¿eh? Mierda. Sí. Porque ahí me tuye. ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido eso? Me ha reventado. Me ha reventado. Largo aguijón. Y... Y qué más, y qué más. Y este. ¿Vale? Eso es. Creo que con esta build vamos a hacerlo mejor. No me es necesario golpear tan rápido, quizá. Ir dándole un golpe de vez en cuando me vale de sobra. Y así le bajamos. Hay que esquivarle. Es muy... A ver. Le coge esa mecánica, no tiene misterio. Draculín. Dracugrín. Vamos, Draco... Uy. Dracugrín. Eso es. Ahí fallé. Uy, qué mal lo he hecho ahí. No pasa nada. Bueno, no pasa nada. 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 Vale. Creo que no es necesario tanto rango. Pero nos vale, ¿eh? Nos vale. Buf. Ahí me he golpeado yo. Vale. Aquí es cuando podemos aprovechar a curarnos. Y ahí me lo como. ¿Es necesario? No. No es necesario comer ahí. Pero cuando hay hambre es lo que hay, gente. Hostias. Ahí me la comí. No. Mal hecho. Mal hecho. Mal echada esa cura. Pero bueno. Venga. Está bien. Vale. Vale. Bueno. Perfecto. Mierda. Ahí me he columpiado. No pasa nada. Ahí también me he columpiado. No pasa nada. Nos curamos. Vale. Perfecto. Golpecito. Golpecito también. Curita. Vale. 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 Mierda. Eso es por querer curarme dos veces. Bueno. Vale. Vale. Uh-huh Oye Ahí me he columpiado Ahí también Vale Ok Vale Oh Fail ahí Vale Vale Ok Muerto Bueno, le pillas el truco y lo haces fácil Era simplemente esquivar y golpear en el momento oportuno ¿Qué tal? Míralo Míralo Esa reverencia buena Escuchar Bravo amigo mío Escucha como te adora la multitud No han visto un show así en mucho tiempo Mira esto Como ha crecido nuestro niño Alimentado y endurecido por el calor de nuestro baile apasionado Los dos apareceréis en muchas tragedias y triunfos juntos Seguro Y con eso Es hora de que digamos adiós O no Después de una actuación como esta ¿Qué más podría el ritual pedir de nosotros? Sal a la oscuridad amigo mío Sal de nuestro escenario Y déjanos para nuestro acto final Gran actuación Oh 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 Esa muesca gente Me da la vida Eh Por cierto Fijaos eh Niño de green Y tenemos que desbloquear Vale, 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 vale O sea que tenemos Tenemos que ir a por green De nuevo ¿O qué? Bueno, bueno Uno Dos Tres Ok Bien Me he puesto esta build para probarla Básicamente A ver cuánto me curo y demás ¿Vale? Como me sumoraba una muesca Pues me he puesto esta Es que esto consume Cuatro muescas tío Y esto tres Con lo cual Es un poco locura gente Vale Vale Muy mal Uf Cuidado ahí Vale Vale Ok No llego a darle Esto es mal sitio Para pegarme con él Voy a traerlo para aquí Eh No le he dado No le he dado Vale 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 Me lo he comido Obviamente Me quita dos Bueno 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 Vale Nos curamos Me la he comido con patatas Me curo otra vez Me cura dos tío Me cura dos Eh gente O sea Ostias No está nada mal No le he dado Perfecto Vaya Vaya Ostias Que pegan los rayos Tío Vale Vale Perfecto Vale Llama consumida Nos quedarían dos Y tenemos que ir A La colmena Nosotros Fijaos gente Así es Pues Este es el amuleto De un Que lo habíamos pillado Obviamente En el Donde el lago un O esa Cosa No Pues Es la hostia Porque al concentrar el alma El portador adoptará Una nueva forma Y podrá moverse libremente Para evitar a los enemigos No he podido probarlo Con los enemigos O sea Para Eh Porque Coño Esto Imagino que con el De Lol Bueno Cristian Con el de velocidad De Con el de concentración Esa es la hostia ¿No? He de suponer A ver este tío Vale Entonces yo hago así Bueno Ahí No vi nada Correcto Bueno Tío Vale Me quedo aquí No quiero saber nada Oh Que cabrón Tío Cabrón sete Bueno Vale No hay para curarse Si me alejo No me lo lanza Curioso Bueno Loco Vale Con dos me va Lo habéis visto Casi me lo como Vale Nos curamos Perfecto Ok Ok Nos vamos al siguiente Que sería Que sería Aquí En el hueco este De las mantis Fíjate tú Ok Vaya pateadas Que se tiene que pegar uno Que va rápido Medianamente Pero Coño tío Bueno Acabas de parir ¿O qué? Bueno Buenísima Si señor Tenemos los tres Vámonos A ver Qué ondita Por aquí Hostia Ah Que hay otra Sala nueva Aguijón onírico ¿Verdad? Bueno Pues con la vil Que vengo mal Ahora que lo pienso No pasa nada Claro es que vamos Con la vil Del gusanete Eh Un momento No me dejan mirar No me dejan mirar Los amuletos Ni nada Gente ¿Hola? ¿Hola? Vale Me quita dos Me cago en todo Vale Es muy parecido al otro Pero Vale Ok Uf Uf Bueno Chaval Vale Bien La mecánica es más o menos la misma Vamos a cambiarnos Eh Ah vale Tenemos que cambiarnos los amuletos Sí Vamos a probar así Vamos a ver si así En algún momento me puedo curar Como en el anterior En el grim Pero este no tiene pinta No tiene pinta Es más rápido Y además me lanza más fantasmas Lanza más de todo O sea que Vamos a probar A ver si hay suerte Y si no Pues igual el de curarme El de poder curarme Por la cara Igual está guapo Vaya musicote ¿no? Bueno 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 Ahí Deja fuego Ahí Uf Vale ¿Aquí puedo curarme? Mierda No tengo Para curarme Vale Viene el primer fantasma Por arriba Buah Este boss Tiene pinta De ser bastante Curioso Vale Esa me la como De mala manera Vale Esa la puedo saltar así Vale Aquí es cuando puedo aprovechar A darle Y aquí a curarme Ahí he fallado Vale Ahí también Muy mal Ok 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 Mal hecho Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Gracias! 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 ¡Madre del amor hermoso, loco! ¡Gracias! 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 No me ha costado ni nada, gente. He ido a cenar y todo O sea Ritual Naisa Coño ¿Me muevo? Ándale Has evolucionado, loco ¿No? ¿O qué? A ver Sí, sí, sí Se ha chetao al máximo, tío Niño de green Símbolo del ritual completo Contiene una llama escarlata viva Directamente y ya está Oye, pues no está mal llevar este ¿No? Bueno, esta es la build con la que me he hecho el boss Gente, directamente Habré cortado un montón del vídeo Porque es que Es muy largo Entonces, bueno No sé cuánto veréis vosotros, pero una horita y algo veréis, digo yo Con lo cual Hecho Hemos hecho el DLC también, ¿no? Eh, un momento Ah, se queda aquí Ah, para los amuletos Perfecto Vale, me parece genial No, 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 tío Salte Uh, qué bien, gente Qué bien, qué bien Madre mía Pensé que no lo hacía hoy Que tenía que continuar grabando mañana el puto boss Pero nada Lo hemos hecho, lo hemos hecho Quinto precepto Nada Zotín Bueno, pues Eh, ni tan mal No ha estado nada mal, gente Me ha costado lo suyo Pero, eh Lo he conseguido Eso me gusta Mira cómo se posa, tío Qué guapo Qué guapo, tío Pues DLC Completado, gente No está nada Pero nada mal Hoy nos hemos visto Los preceptos De Zoté Y el DLC De la compañía de Grimm Perfecto Pues muy bien, gente Muy bien Nada mal, nada mal Pues tenemos todos los amuletos Nos falta simplemente esto Que lo vamos a hacer en el siguiente episodio En el siguiente episodio haremos los otros dos finales Y veremos también el extra de de la seta O sea que ni tan mal Ni tan mal Nada más, gente Un placer, como siempre Y nos vemos en el próximo capítulo Chao